Bueno, mire, en primer lugar reconocemos que el Ministerio Público constitucionalmente tiene facultades que son indelegables, que tiene atribuciones como la exclusividad de investigar y darle persecución penal a los que ellos suponen son delitos. ¿Cuál sentido? Si hay algún indicio de la supuesta comisión de un ilícito, pues, en el marco del debido proceso del derecho legítimo a la defensa. En el marco del principio de la inocencia, pues, el Ministerio Público puede hacer a través de sus fiscalías especializadas lo que corresponde. Ahora, es importante destacar que en el proceso de ascenso, la Comisión Especial verificó que todos los procedimientos que establece ya la ley orgánica de la policía, la ley de la carrera policial y el reglamento de ascenso respectivo fueron cumplidos. Nosotros no tenemos facultades de investigación criminal. De tal manera que en el ámbito administrativo en el cual nosotros nos desenvolvemos, ahí verificamos que los distintos filtros de evaluación se cumplieran. Particularmente la aplicación de pruebas de confianza y determinar que en ningún órgano operador de justicia o contralor del Estado había algún juicio vigente, existía algún tipo de reparo en firme o procedimiento disciplinario que imposibilitara a los que ascendieron a obtener el grado inmediato superior. Nosotros ratificamos, y así lo dice nuestro comunitario, que vamos a continuar haciendo un esfuerzo enorme por transformar esta policía, a que este caso, que evidentemente es un hecho aislado, no determina el esfuerzo que estamos realizando en conjunto entre la sociedad civil, las autoridades del Estado con el apoyo de la comunidad internacional. Don Omar Rivera, dos consultas. ¿Se ha suscitado alguna vez cuando van a ascender algún oficial de policía que el Ministerio Público se comunique con la Comisión Depuradora y le diga, no, este ascenso no puede ir por esta causa? Y la segunda pregunta es, ¿ustedes le llevaban el control de lo que el señor percibía? ¿No se revisan las cuentas de los oficiales para ver el crecimiento o decrecimiento de esas cuentas? No, mire, hay dos cosas. Primero, el Ministerio Público no nos dice a nosotros la situación de los oficiales de policía. Somos nosotros los que preguntamos, no solo al Ministerio Público, sino a los entes controladores del Estado, operadores de justicia, si existe algún tipo de juicio en ciernes, si existe algún pliego de responsabilidades o reparo en firme, o si en determinado momento existe alguna sanción disciplinaria. Eso, al consultarle nosotros a los entes operadores de justicia, instituciones contra los órganos del Estado, pues en el caso, evidentemente, de los que ascendieron, pues no obtuvimos esa información. O sea, nosotros hacemos un esfuerzo en el ámbito que nos corresponde. Y lo hace igual la Policía Nacional. Y cuando el presidente recibe esto, y cuando el Congreso recibe esto, en el ámbito que le corresponde, cada quien hace su trabajo. Y en referencia a las cuentas, don Omar, en referencia a las cuentas... ...constitucionalmente del Ministerio Público, la investigación de los tipos penales. Y evidentemente eso fue lo que hizo. Y si hay indicio, me imagino yo, que respetando el debido proceso, tendrán que concluir esto en una acción judicial y serán los tribunales de justicia quienes determinarán el futuro del comisionado general. Pero esto no evita que nosotros continuemos en el proceso de transformación política. Yo sé que algunos intentarán vilipendiar todo el esfuerzo que hemos hecho, pero le corresponde a cada quien ver si contribuye o destruye algo que ha sido reconocido. En el ámbito nacional, como internacional, como un ejemplo vivo de reingeniería, de transformación y de reforma institucional del Estado. ¿Ustedes llevaban algún análisis de las cuentas bancarias del oficial? ¿Nadie es culpable hasta que le demuestren lo contrario? No, no, nosotros no tenemos facultades. Recuerden que hay secreto bancario, es decir, nosotros no podemos ir... Pero ustedes investigan, ¿verdad? 9.000 policías a revisar de sus cuentas. No, correcto, con el respeto que usted me dice, pero ¿se investiga el proceso? ¿Se investiga...? Eso le corresponde a organismos especializados. En Honduras, la arquitectura institucional le da cada quien facultades. A la Comisión de Banco y Seguros una, al Ministerio Público otro, a la Procuraduría otro, al Poder Judicial, es decir, a nosotros nos corresponde evaluar la idoneidad del personal en el ámbito administrativo y laboral, en el que hemos hecho un trabajo riguroso en el marco técnico, legal y en estricto respeto a los derechos humanos de los evaluados. Es decir, entonces, como ningún organismo contralor, Ministerio Público, Tribunal Superior de Cuentas u otros entes, ¿a ustedes no se les facilitó esa información o no se puso a tiempo esa información, ¿ustedes procedieron al ascenso? Evidentemente, es decir, mire, si alguien no tiene un juicio en ciernes, si alguien no tiene un pliego de responsabilidades o reparo en firme, si alguien no tiene una sanción disciplinaria, nosotros nos podemos restringir. Es decir, es como que por una simple denuncia o por una investigación a alguien se le limite su carrera profesional, es decir, en investigaciones hay múltiples. Es decir, y eso le corresponde a los entes, contradores del Estado y operadores de justicia, darle seguimiento. ¿Habrá algún trasfondo en este caso, señor Omar Rivera? Si el Consejo Público, como es facultad, decide iniciar un proceso, pues serán los tribunales de justicia quienes determinarán el futuro del Comisionado General Sauceda, pero en el momento que tocó decidir sobre su ascenso, no había ningún tipo de limitación, ningún tipo de obstáculo, y nosotros debemos en el marco del principio de legalidad, actuar conforme a lo que establece la norma vigente. Y fue lo que hicimos. Reitero, espero yo este tema nos he instrumentalizado con el propósito de vilipendiar, con el propósito de desprestigiar, inclusive con el propósito de boicotear, tal vez la más exitosa reforma institucional del Estado, en donde distintos sectores, la Iglesia, las organizaciones de sociedad civil, el Congreso, el Gobierno de la República y el acompañamiento de otro agente del Estado, hemos conyugado para reedificar una policía que estaba sumida en el abismo, es decir, en un agujero negro, pletórico de corrupción, delincuencia y criminalidad, y ahí no vamos a volver. Y yo creo que es importante dejar en claro que por lo menos nosotros este proceso lo vamos a defender. Y nos sentimos orgullosos de lo que hemos hecho. Y por este hecho aislado no vamos a intentar destruir lo mucho que hemos edificado. Señor Omar Rivera, nadie está diciéndole lo contrario, son sencillamente preguntas que la población nos realiza a nosotros y que se las trasladamos a su persona. Reconocemos el trabajo, no es difícil depurar una institución como la policía, pero también la población tiene derecho a que se les consulte a ustedes y que no se molesten en determinados casos, siempre en el marco del respeto y la buena costumbre. Señor Omar Rivera, sus palabras finales. Hoy es claramente comprometido con esto positivo que hemos hecho. Reitero, lo vamos a defender porque estamos conscientes del sacrificio que significó y de lo mucho que podríamos perder si volvemos atrás. El pasado de la Policía Nacional fue oscuro, el pasado de la Policía Nacional fue pestilente y lamentablemente nadie tuvo el valor de poderle entrar a este tema como lo hicimos nosotros. Por eso no quiero dejar dudas, no quiero dejar dudas por lo menos en qué bando de la historia me encuentro, porque le digo con absoluta sinceridad, la Policía Nacional abundaba el sicariato, abundaban los aliados de los narcotraficantes, de los mareros, y lo que hemos hecho ha significado un enorme sacrificio personal y un enorme esfuerzo por parte del Estado y las organizaciones de la sociedad civil que debemos hoy defender. Nosotros agradecemos enormemente, especialmente a HTH, porque a lo largo de estos últimos cuatro años nos han brindado mucho respaldo para defender este esfuerzo que es un logro ciudadano y algo de lo cual debemos enorgullecernos todos los hondureños. Muchísimas gracias al señor Omar Rivera. Siempre es un gusto atenderlos. Un abrazo fraterno a todos ustedes. Muy amable. El abrazo es mutuo. Bien, continuamos con...